Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora les voy a revisar otro autito más de la película Cars, así es, y bueno, este es otro más de la película Cars 3 que como ya les dije en mi video anterior donde revisé a Mac, es la película, es la tercera parte que se estrenó este año, 2017 y bueno, ahora en esta ocasión les presento a Cruz Ramírez de Cars 3, bueno aquí podemos ver a este hermoso autito de Cars 3 y tal cual les dije, esta es Cruz Ramírez, bueno es un auto femenino, un personaje femenino obviamente y bueno, como sabemos, Cruz Ramírez es la entrenadora hispana del Rayo McQueen bueno, recordemos que ha tenido diferentes diseños a lo largo de la película por ejemplo, aquí en las puertas le hacen un número 20 con graffiti cuando ellas junto al Rayo McQueen se enfrentan en un derby de demolición y conocen a un autobús malvado que se llama Mi Fractura también podemos ver que se hace uno graffiti falso simulando ser fan de Jackson Storm que es el rival de esta película, de esta entrega del Rayo McQueen también otro diseño más, pero con la bandera, si no me equivoco, de Estados Unidos con el número 95 que le proporciona el Rayo McQueen cuando ella toma el lugar del mismo en la carrera final de Cars 3 y bueno, en el final en los montes justo cerca de Radiador Spring aparece finalmente con un logo de Dainoco y bueno, también hay juguetes de esas versiones de este personaje y bueno, aquí podemos ver que es de color amarillo completamente podemos ver ahí el número 95 del Rayo McQueen y bueno, también podemos ver el logo Rostys también ese número transparente, el 95 y lo demás en color rojo y bueno, el mismo logo acá podemos ver aquí sus ojos con sus pestañas y bueno, podemos ver aquí su boca acá grabada en lo que es la parte frontal bueno, podemos ver sus luces, su capó podemos ver que sus ventanas laterales y la trasera son de color gris podemos ver que son plateados los rines podemos ver ahí la tapa del depósito de gasolina podemos ver que también tiene grabadas sus puertas aunque como no hay personas en Cars, no se abren podemos ver que también tiene luces tiene las luces pintadas aquí en la parte trasera en color rojo una patente con un número que si no me equivoco dice 06A CB1 bueno, no alcanzo a leer bien ahí podemos ver un logo podemos ver el logo de CRS yo creo que de hecho no creo que este sea un modelo real yo creo que es un modelo inventado CRS es el acrónimo de Cruz Ramírez su nombre y bueno muy, muy bonito hay otra cosa es que los espejos retrovisores son de ULE y bueno, podemos ver que las cuatro ruedas se delizan perfectamente muy, muy bonito este autito y bueno el autito bueno, lo recomiendo también 100% para todos los fanáticos de la película Cars y le aseguro que no se van a arrepentir de haberlo comprado porque bueno, este me costó algo así como 6.000 y tanto no me acuerdo bien el precio pero lo compré en el Persa Bio Bio y me encantó mucho este modelo así que 100% recomendable para todos los fanáticos de la película Cars y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir acuérdense por favor comentar pichar el me gusta y suscribirse cuando vean este video nos vemos soy TF Coyote F1 adiós camifras chao 2 3 Gracias.